Quiero hablaros de un tema muy en actualidad y que siempre en cualquier seminario presencial o online siempre hay un ponente que realiza la pregunta. Y es sobre el refit, el refit, lo que es recarga, en este caso es de carbohidratos o alta en calorías, y la comida trampa, la shit in milk. ¿Qué es la estrategia? Aquí hay que dejar claro la función que tiene cada estrategia, ¿vale? Porque son estrategias, son estrategias que se basan en sistemas de dieta. Entonces, por poneros un ejemplo, en una dieta en ciclos de carbohidratos, en las que un día se come mucho carbohidrato, otro día moderado, otro día bajo, no hay refit. Porque tu refit es el día alto en carbohidratos. El refit o recarga de carbohidratos es una estrategia que se sigue en una dieta muy baja en carbohidratos diariamente lineal. Y esta comida siempre se hace, sobre todo procurando que sea posterior o muy cerca del entrenamiento, para que esta mayor sensibilidad a la insulina haga hincapié en absorber la máxima cantidad, ¿vale? Normalmente, esta comida consta del doble de carbohidratos totales que se come en la dieta. Por lo tanto, si estáis a dieta de competición y estáis tomando unos 100 gramos de carbohidratos totales, o 150 gramos de carbohidratos totales, esta comida refit se propondría del doble. O 200 gramos de carbohidratos totales, o 300 gramos de carbohidratos totales. ¿Comida refit en la semana? Bueno, dependiendo del físico y de vuestro preparador. Otra nota importante sobre la comida refit. La comida refit no es una comida trampa, por lo tanto es una comida limpia, ¿vale? Predomina pues el arroz, la patata, la avena, ¿vale? En cantidad limpia, con su cantidad moderada de proteínas y grasa. Bien, ahora la comida trampa. La comida trampa es totalmente diferente a refit. La comida trampa es una estrategia de un sistema de entreno, sobre todo especialmente de la dieta cetogénica, ¿vale? De la cetosis. Es una dieta muy, muy baja en carbohidratos, por lo tanto, nuestro metabolismo, nuestro cuerpo se adapta muy rápidamente a impedir la pérdida de grasa, bajando nuestros niveles de leptina y de tiroides. Entonces, en este caso, sí se hace importante hacer una comida trampa fuera de lo común, alta en carbohidratos, alta o moderada en proteínas y alta en grasa, para que de esta forma nuestro cerebro vea o interprete que la situación de estrés o de carencia ha terminado y estas enzimas encargadas de la pérdida de grasa, pues otra vez estén al alza cuando el lunes previamente, pues empecemos de nuevo con la dieta. Esta comida, a diferencia de Refe, no tiene por qué ser una comida limpia, ¿vale? Pero tampoco totalmente una comida basura, ¿vale? Como puede ser la pizza, ¿vale? No soy partidario de comer pizza, porque prácticamente no controlas la cantidad de carbohidratos y de nutrientes. Y aunque sea una comida trampa, es una estrategia, ¿vale? Y más muy utilizada en el culturismo profesional. Por lo tanto, debe de estar también dividida y calculada en macronutrientes. Esa cantidad no debe de sobrepasar los 100 o 150 gramos de carbohidratos, ¿vale? Unos 75 o 100 gramos de carbohidratos llenarían el tejido hepático completamente para, en este caso, el cerebro captar de que la señal de inanición ha terminado y una pequeña cantidad sobrante, no demasiado alta, que absorberán nuestros músculos por la alta sensibilidad a la insulina que hemos tenido sobre la dieta en los días posteriores. De esta forma, es suficiente que esta comida trampa haga su efecto, ¿vale? Cantidad de proteína moderada, 25 o 30 gramos, la cantidad de carne que puede traer una hamburguesa. Cantidad de proteína moderada alta, entre 20 y 30 gramos de grasa equivale a un total. Yo, como experiencia personal, durante toda mi vida, cuando he hecho comida shit meal, comida trampa, pues me ha gustado basarme en lo que es la típica hamburguesa con unas patatas y un pequeño postre, un helado, ¿vale? Moderada. En este caso, comes fuera de lo normal, psicológicamente, también ayuda. Está dentro de los parámetros y cantidad de macronutrientes adecuados y al día siguiente no vas a tener un exceso de ansiedad o de cansancio. Muchas veces pasa de que el cuerpo capta de que tiene más calorías de lo normal y lo que hace es relentizar nuestro nivel de tiroides porque quiere adaptar nuestro metabolismo, ¿vale? Para que queme menos calorías, ¿vale? En fin, estas son las diferencias entre la comida trampa y el refe. Espero que os haya quedado claro. No olvidéis que podéis dejar vuestras dudas en los comentarios del vídeo.